Amiga Teyon ha regresado Konichiwa Watashiwa Chichibia esa ridicula Anata no koega Made watashi ne da tayo Rina no Somos locas Quedamos locas no se como Empezar este video Deberia de sacar la peluquini Peluquini ser rubia como Teyon Deberia de ser rubia girls Deberia de ser rubia Ay no porque hace mucho calor y si ya de por si ando Transpirando como pollo frito Imaginense con peluca Ani ahora señor chingus como estan El dia de hoy bienvenidos a un Nuevo video de Abuelito dime tu Chisme coreano de Shiro no Yume Voy a reaccionar al nuevo video musical Y a la cancion de Teyon que Lanzo en japones recientemente Ya vi el teaser y quedé Loca quedé Y por la miniatura del video Se ve algo muy muy futurista Muy no Teyon Este año Tai la esta dando Esta regresando al mercado musical de Japón Porque recordemos que Girls Generation fue un grupo que promociono muchísimo en Japón Pero a raíz de que Girls Generation pone pause A todas sus actividades como grupo Pues tambien las integrantes dejaron de promocionar De forma solitaria Entonces con esto creo que Teyon Busca regresar y cautivar al mercado Japones nuevamente Pero ahora ya en forma de solista Ahora ya con su estilo Y eso me agrada muchísimo No voy a gritar mucho Porque ya estan durmiendo Y ahorita me van a venir a callar el hocico Con dos gachetadas Ya le puse play Ya le puse play Ah Aquí ya esta Teyon Boys Boys Boss Boss Ah la Tai Muy perrucha ella Creo que es una balada Amica Ya se te ve la raíz Ja 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 Hay algo que a mi me da mucha risa siempre De las canciones en japonés de los coreanos Y es su japonés Es un japonés muy muy rígido Entonces Ja 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 Pero bueno Ok Super japonés la canción Osea los sonidos Uh He recoged He grew What? Cuantas Tayon son alla atrás? Son 3 4 con ella Nooo YaS mamma YaS B**** Ella es perra En serpiente Con esas botas de serpiente Me encanta La amo Ay girl te amo El besotote Ya YaS Que perra mi amiga La amo Ella empatrona La amo Amo cuando la viste en tan perra Tan empoderada What the fuck es esta obra de arte Que onda con la tae De roja se ve divina En colorada Wow De rojo se ve divina la mujer La canción es muy japonesa Pero ella es tan coreana O sea todo el estilo del No puedo No puedo quiero gritar demasiado Que pedo Bitch Ella en robótica En terminator Necesito aprendérmela Esta si va a ser fácil aprendérmela porque es en japones Love you Love you Taeyong Taeyo El besotote Lo hiciste genial Ay aparte sus Oigan sus trenzas Que padre se ven No son trenzas Son como unos enrollados ahí Wow 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 Que de loca 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 Me estaba sorprendiendo cada vez más Les voy a decir que me encanta de Tai Me encanta de Tai que nunca deja su estilo Que siempre está trayendo música nueva Siempre está trayendo como sonidos frescos Pero que suenan demasiado Taeyong Sin que se salga de su línea Siempre ha sido muy constante en sus estilos Ella es muy armónica Ella es mucho de sonidos Que se noten mucho los instrumentos En esta wow Se nota cañón la batería Se nota cañón también la guitarra El rango vocal de ella Nunca nos decepciona su voz Aprendí mucho de la voz De las de Girl Generation Y de las de Taiyong Porque vi un video que ustedes me recomendaron Que yo viera De una coach vocal Entonces ella reacciona a Girl Generation Y a muchos otros grupos de K-pop Y ahí vas a poder tener un referente Por eso es que les digo lo de la voz No crean que porque Yo soy muy lista o soy cantora No Wow Ya saben que yo siempre reacciono como fan O sea yo no conozco De música ni nada Yo voy más como a lo visual A lo que me produce como fan Y a mí me produce esta parte De ser muy perra Ay es que Taey 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo tan bien? ¿Por qué eres tan...? Ay que bendito sea Dios Que se tomó su año sabático Bendito sea Dios Que se nos fue unos tiempos Para las Europas Para las Suizas A relajarse A inspirarse Porque nos está trayendo Obras de arte visuales Y musicales Este video es una joya chicos Es un video tan minimalista Es un video Ay no que bárbara Yo quedé muerta De verdad Ustedes van a decir Ay pinche inventada Pinche loca Que nada más estás ahí Porque eres fanática De la Tai Y eres fanática De las plásticas Y de las girls Pero es que no puedo Superar este video Oigan que bárbara Es la Taey Es que es muy minimalista O sea es No No Ay Es que saben que Taey Me tiene acostumbrado A que me da Videos musicales Demasiado barrocos O sea con mucha Saturación de cosas No de color Porque los videos de ella El más colorido Que tiene es guay Como mucho Mucha elegancia Mucha opulencia Mucha cosa fancy Y este video Se ve super fancy Porque ella se ve muy cara Hay partes que las hicieron Con pantalla verde Evidentemente Como las partes En las que ella se repite Dentro de la misma escena Y no por eso Se ve barato el video Eso es algo que a mi me encanta Que en los videos musicales Se vea la calidad Y creo que los coreanos Jamás en la vida Nos han dado un video musical Que se vea barato Que se vea chafa Este video se ve muy bien hecho Los atuendos que ocupa Este rojo me encantó Porque con ese rojo Se ve divina Se ve empoderada Verla cantar Y verla desgarrarse Con la canción Me encanta Ahora voy a ver Que dice en español Porque si quiero ver Que dice ¿Saben algo que no les dije? Es que la canción Es super japonesa Esta canción fácil Se la puedes poner A un dorama japonés O fácilmente Se la puedes poner A una escena triste De un anime Definitivamente Conocen a su mercado SM Entertainment Conoce a su mercado japonés Y sabe como llegarle Porque hace canciones Que a pesar De que se notan coreanas Tiene toda la esencia japonesa Y leyendo Solamente la primera parte De la letra Me doy cuenta Que también la inspiración Está como muy en ese estilo De Japón Porque Japón Jamás le canta A la parte Como muy obvia Los japoneses Nunca hacen Canciones O letras de canciones Tan obvias O tan explícitas Siempre tratan De usar metáforas Con la naturaleza Con lo que los rodea Y esta canción Está muy Muy en ese estilo Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que si quieren ver Más videos Suscríbanse a este canal Denle like A el video Compártanlo Y también suscríbanse A mis otros canales Les voy a dejar los links En la caja de descripción Tengo otro canal De noticias De BTS Y también estoy próximamente A darles una sorpresita Así que estén atentos Al canal Y a mis redes sociales Especialmente Instagram Y Twitter Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye